Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Pues porque vine de trabajo y Omar está entrenando para ponerse guapísimo de París Y además está tomando clases de canto, de baile, entonces no podía venir Mi cumple es el 11 de junio, acuérdense, 11 de junio, Géminis Saluditos, muchísimas gracias por tu mensajito, besos Pues yo creo que para una escultura sí lo haría, pero solo como la espalda, no sé, tendría que pensar Ay, Veracruz me ha tratado increíble, ¿cómo nos ha tratado Veracruz María José? Increíble, padrísimo, gracias, precioso Besos, besos hasta Boca del Río Coleccionista de experiencias Alexito y Kimberly, besitos En serio, qué padre, besitos Que me trae recuerdos muy bonitos y me gustan Bendiciones amorosas para ti también Espero pronto, le voy a decir a María José, que ella es una gran actriz chiapaneca Que me lleve, ¿verdad? Lo estoy disfrutando mucho, mira dónde estoy Vine al acuario Saludos Hey, muchas gracias Pues mira, la siguiente meta es acabar el rodaje de esta película Y si todo sigue bien con Isabel Burgers, pues habrá más sucursales Vamos despacito, pero ahí la lleva Cuando gusten Yo encantada, de verdad Sí, tengo muchas ganas, pero sabes que me falta un equipo de trabajo porque yo no podría editar, grabar y todas estas cosas Pero es algo que espero poder hacer a corto, a corto, a mediano plazo Protagonizar una historia Igual hay una de esas Hay una chica por ahí en Instagram que dijo que quería hacer una historia o un guión de mi vida Y estaría padre darle vida a eso, estaría chido, ¿no? Sí, sobre todo con las divinas O sea, con Natalia Juárez, Roxana, con Ashla Con Dani Báñez casi no, porque no la he visto, pero sí, procuramos, procuramos Gracias Pues porque procuro disfrutar cada momentito Trato de vivir en dicha lo más que pueda, lo más que pueda Vivir en dicha es Disfrutar y agradecer cada momentito que vives Gracias, besos Ah, mira, Ispel Burgers se encuentra en Tizayuca, Hidalgo, dentro de Plaza Mordana Y en Ciudad de México, en la calle Nilo 166, Colonia Clavería, en Azcapotzalco, entre calle Texcoco e Irapuato Gracias